Sky me dijo lo que Hydra les hizo, es una pena Si una larga vida me ha enseñado algo, es que jamás está preparado para lo que algunas personas son capaces de hacer Hydra también me afectó, compartimos las mismas cicatrices, pero es importante que sepa que no somos ellos Tengo algo para usted Adelante, ábralo ¿Qué le pasó a Colson? ¿Acaso le hicieron algo? Sentimos que era mejor enviar a alguien más objetivo para hablar con tu madre González envió gente a matarme hace unas semanas Es mucho mejor persona de lo que crees ¿Qué hay de ti? ¿Por qué no estás ahí? Ya te dije, queríamos a alguien objetivo Sé que Whitehall la sometió a horrores innombrables Que le quitó todo lo que tenía Un buen hombre, Phil Colson, le metió una bala ¿En dónde consiguió? Phil la recuperó de la oficina de Whitehall después de su muerte Sé que la separaron de su hija Creí que tal vez era de ella Un regalo chino tradicional para alejar espíritus malignos, ¿cierto? Jamás tuve oportunidad de dárselo Esperaba que, si estaba viva, el mal jamás la encontraría No como conmigo Espero que tu madre sea lo que quisiste siempre Phil tiene una larga y a veces violenta historia con personas con poderes Pero lo cierto es Que a veces buenas personas tienen poderes Y a veces las malas Queremos proteger al público de las últimas ¿Y cómo le gustaría que lo ayude a hacer eso? Quisiera conocer a sus personas Saber de sus poderes Tendremos un registro Y si cualquiera intenta lastimar a alguien Estaremos ahí para detenerlos Por eso Phil existe Yo tengo un regalo a cambio Un pedazo de nuestra historia Algo que tal vez le interese Tal vez pueda estar en la lista Así les gusta llamarla, ¿cierto? He vivido bastante para ver incontables personas Ser etiquetadas por sus diferencias Es increíble cuántas generaciones caen en la misma trampa ¿Qué le hace sentir a las personas que tienen el derecho de hacerlo? Miedo ¿Eso es lo que es? La meta de Jill Es proteger a todos Mujer 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 A